El tipo venía allá para acá, ahí le llega el carro blanco y después le pega, el primer impacto fue el carro blanco y después le pega. Como Luis Alexander Henao Montalbán, de 18 años, fue identificado el joven que perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en el barrio 25 de diciembre de Valledupar. Al parecer la víctima se encontraba realizando piques cuando impactó contra un vehículo falleciendo en el lugar del hecho. Pues aquí pasando por un dolor terrible que es la pérdida de mi hijo, Luis Alexander Henao Montalbán, un niño estudioso, trabajador. La comunidad de Mareigua puede informar cómo era mi hijo, qué clase de persona era, una persona muy humilde, muy buena, que con esfuerzo logró su bachillerato, estaba estudiando, pero tocó pausar su estudio por cuestiones económicas, el pasaje, la mensualidad. Pues yo soy una mamá, que soy madre cabeza de hogar, no tengo de pronto los suficientes recursos para tener mi hijo metido en una corporación que yo le podía ayudar. Pero bueno, aquí estamos, poco a poco, saliendo adelante. Mi hijo, su sueño era estudiar, sacarme adelante. No le alcanzó el tiempo a mi pelado, se me murió antes de la fecha. Un buen muchacho, mi Dios me prestó un hijo bueno, buenísimo a mi hijo. Pues el muchacho no estaba en piques ilegales, como están informando. Él alista su moto, la lava y la deja parqueada afuera de su casa. Lleva a un compañero, como la moto estaba violada del switch, le mete la llave de él a la moto de mi hijo. Y se lleva la moto arbitrariamente sin permiso. Mi hijo, apenas que se percata de lo sucedido, él sale y se enoja porque se tienen que llevar mi moto. Él todavía, bueno, quedó así. Al ratito le informan que la moto se la habían quitado al amigo picándola. Entonces, que tenía que ir por la moto al CAI del 25 de diciembre, por ejemplo, al aeropuerto. Él hace, busca su moto y en la avenida de allá para acá le sucede lo que le sucedió. Por un chiste, todo terminó en tragedia. Porque de pronto el muchacho no tenía intenciones de que él se muriera ni se matara. Él tenía intenciones, era de coger la moto y picarla. La policía se la quita y en ese momento es que él sale a buscar su moto. Gracias a Dios se la entregaron, se devolvió con ella. Y invasión del carril, parte de un carro blanco que sale. Le invade su carril y el caballero sufre un accidente. No encima de esto lo arrolla un carro que viene del lado contrario. Se lo lleva y ahí es donde sucede el fatal accidente. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe, contamos con el servicio de Imagenología, que está compuesto por una sala de radiografías, tanto convencionales como especializadas, y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes, que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías, tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como Imagenología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados, como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía, que está especializado en estudios cardiovasculares, que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento, llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.